... porque en el camino del Señor nos toca ir como cuando empezamos a estudiar, ¿verdad? De kinder y de grado en grado, entonces hay que apuntarnos y poner todo nuestro empeño para graduarnos con el Señor. Y ahora pues estamos aquí, carizas nuevas para muchos, vamos a ver si nos pueden dar su nombre. Señor Ibera, bienvenidos a mi sana, que es la esposa del Señor Ibera, y una sovia de Sonia Águeda, bienvenida. Y es un deseo pronto que nos visita, el hermanito Rafael Ángel, si ya lo conocemos, ¿verdad? Bueno, yo se muero. Ah, ¿verdad? Sí, bueno, en Cristo Jesús. ¡Renova! ¡Renova! Claro que sí. Bueno, esta tarde es muy especial. La verdad, esperábamos que vinieran muchos hermanos que hemos invitado, pero el Señor sabe, ¿verdad? Las razones de cada uno. Y bueno, nosotros felices de estar aquí porque el Señor nos ha traído y es por una razón muy importante. Y así es que esta tarde vamos a empezar con una oración. El que quiere estar cómodo de la forma que quiere y si no puede separar. Cierra sus ojitos y imaginémonos que estamos frente al Grande, al Poderoso, al que le decimos, gracias Señor. Gracias Señor Jesús por esta tarde que nos regalas tan bella, porque todo lo que tú nos haces contemplar es bello. Aunque no conozcamos tu rostro, pero vemos en cada cosa que has hecho, contemplamos tu grandeza, tu belleza. Te damos gracias Padre de gloria, porque tú ya tenías preparado este momento, este día para ti. Gracias Padre porque nos has traído con bien, estamos aquí saludables, tenemos que decírtelo saludables, porque estamos confiados en que tú estás aquí con nosotros y desde el momento en que nos has traído hasta este lugar, es porque tu mano es la que ha obrado para que estemos aquí y quieres que te demos las gracias, que dancemos, que cantemos y glorifiquemos, que alegremos ese espíritu que tú nos has regalado para poder honrarte como tú te lo mereces. Gracias Padre y te damos pues a ti la bienvenida para que seas tú quien toques en cada uno de tus hijos aquí presentes, que toques ese corazón y lo llenes con tu espíritu santo. Amén. Bueno, sigue lo mejor, a cantar, a cantar. El que quiera lo hace de la manera que quiera y si puede, se puede la cancioncita muy bien y si no pues solamente imagínense que es un David cantando y al Señor. Amén. El que quiera lo hace de la manera que quiera y si puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede. No te quiera lo hace de la manera que quiera y si puedes, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede. ¡Gracias! 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 Algo está dentro a mí Es tan fuerte soy Esta voz levantaré Y su gloria lo caeré Es tan gallego Su gloria es por mí Sanando heridas Levantando al camino Su gloria está aquí Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria es por mí Sanando heridas Sanando heridas Levantando al camino Su gloria está aquí Su gloria está aquí Tu 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 gloria está aquí La gloria del Señor está aquí. Ya hemos dado la introducción al Señor, que Él es el que va a estar aquí con nosotros. Y queremos ofrecer esta tarde al Señor. Ofrecemos nuestros corazones, hermanos, para que podamos disfrutarnos y delitarnos en el Señor. Es una tarde donde tenemos que aprovechar mucho, verdad, lo que el Señor ha preparado y queremos, pues, introducir desde ya al hermano Horacio Valle, que ha venido, pues, a darnos un hermoso tema donde se queda a todos y nos va a ayudar mucho para seguir aprendiendo del Señor. Invitamos al hermano Horacio para que venga al frente y podamos, en esta intimidad que empezamos a tener en el Señor, que puedan todos, este, pararse, por favor, y poner su mano derecha en dirección a Él para poder decirle al Señor Jesús, Padre amado, aquí a tus pies presentamos a tu Hijo, como lo tienes en el Libro de la Vida, Horacio Valle, que lo presentamos, Señor Jesucristo, aquí, pues, tú, en esta tarde, lo has enviado para que pueda, en tu santo nombre, regalarnos mucho, Señor, de lo que tú quieres darnos, de enseñanza, en este caminar, pues, necesitamos de ti, Señor, necesitamos, y tú lo has ungido, y lo has preparado como un vaso a Él, porque tú lo has enviado, y sabemos que tu Espíritu Santo será el que obre sobre Él. Por eso te rogamos, amado Dios, que cuides de su vida, que sigas instruyéndole y dándole esa sabiduría que solo viene de ti. cuida de su salud, cuida de su, de su providencia, y cuida de toda su familia, que la mantengas protegida y amparada bajo la sombra de tu sala, Señor, y que esta tarde sea tu Espíritu Santo quien se mueva de la punta de la cabeza a los pies en tu Hijo, y que todo lo que hable y todo lo que diga sea en tu santo nombre, Cristo amado. Amén. Muchas gracias, hermanas, y buenas noches a todos. Gracias nuevamente por invitarme a compartir esta enseñanza con ustedes este día. Y el tema que vamos a hablar el día de hoy es sobre los sacramentos de la Santa Madre Iglesia. Se dice sacramento de la Iglesia con doble sentido. Uno, porque son sacramentos que nuestro Señor Jesucristo le dejó a la Iglesia. Entonces la Iglesia es la guardiana y protectora de estos sacramentos. Desde ese punto de vista que nosotros decimos de que son sacramentos de la Santa Madre Iglesia. Pero en realidad estos sacramentos fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Una de las diferencias que existe entre nuestra doctrina, la doctrina católica, con la doctrina de otros cristianos que no son católicos, es de que ellos no reconocen los sacramentos como vía de salvación, sino que ellos los sacramentos los han reducido prácticamente a dos, y es el bautismo y lo que ellos le llaman la Santa Cena. Pero no le llaman sacramento, sino que le llaman que son mandatos. Pero para nosotros, bueno, esa es una de las diferencias. Otra de las diferencias que tenemos es de que el evangélico o el protestante le dice a usted de que ellos tienen su doctrina basada en tres o cuatro pilares, que es solamente la Biblia, creen solamente lo que está en la Biblia, solamente la fe, usted va a ser salvo solamente por la fe, y también solo por la gracia. Es cierto, en la Biblia habla de eso. Habla, por ejemplo, uno de los textos que ellos utilizan mucho está en el libro de Romanos, capítulo 10 y versículo 9, donde nos dice de que todo aquel que diga con sus labios que Jesús es el Salvador y que reconozca en su corazón que Jesús ha resucitado, éste se salvará. Y de allí viene de que ellos dicen, y lo que les enseñaba Martín Lutero con la Reforma Protestante, que no importaba cuántas veces uno pecara, desde el momento que alguien dice que está salvo, ellos ya están salvos. Entonces, un no católico cree esa doctrina y en el momento que dicen, acepto al Señor en mi corazón, yo estoy salvo, no importa lo que haya. En verdad, eso es mentira, porque incluso San Pablo, en el libro de los Romanos, capítulo 7 y versículo 14, San Pablo reconoce de que él es un pecador. Entonces, no quiere decir que porque solamente usted dice Señor, Señor, como nos dice en el libro de Mateo, capítulo 7 y versículo 21, no solo porque usted dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Hay un trabajo que hacer, y ese trabajo es creer y ser fiel al Señor. Si nosotros vemos ahorita alrededor de aquí donde estamos, podríamos decir, habemos bien pocos hermanos de lo que se esperaba. ¿Pero por qué es eso? Porque nosotros no le somos fieles a Dios. Simplemente es la única, sencilla razón. Y pensamos que somos fieles, pero en realidad no somos fieles. Y por eso es que muchos hermanos se van de nuestra iglesia católica y se sienten atados, dejan la doctrina santa y van a escuchar lo que le dice un pastor. Este tema que vamos a comenzar esta noche es uno de los temas, diríamos, más controversiales para los no católicos y entre los católicos. Entonces, para eso me alegra mucho desde que las hermanas vi que estaban repartiendo unos libros para que tomen unas notas. Lo importante de tomar nota es porque la santa doctrina que nosotros practicamos es una doctrina bien estructurada. La doctrina fue enseñada por nuestro Señor Jesucristo, fue entregada a los apóstoles y es la misma santa doctrina que la iglesia es la guardiana. Recordemos aquí el capítulo de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No le dice sobre esta piedra edificaré mis iglesias, dice mi iglesia. Y hasta ahorita, hasta ahorita, yo estaba viendo unos datos, hay más o menos 34 mil iglesias a nivel del mundo, pero realmente la iglesia es una y tiene las características que es una, santa, católica y apostólica. Bueno, para esta noche yo tengo, aquí tengo dos Biblias que se las voy a presentar. Tengo una Biblia que es la Biblia, podríamos decir, católica, y se titula la Biblia latinoamericana. ¿Cómo sabemos que esta Biblia es católica? Porque tiene 73 libros y en las primeras páginas de la Biblia usted va a encontrar la autorización del obispo que dio, bueno, el obispo dio la autorización diciendo que esta Biblia puede ser publicada, puede ser imprimida. Si la Biblia no tiene la autorización de un obispo, entonces esa Biblia no es católica. Y además de eso, la Biblia no católica tiene 66 libros. Y esta Biblia que tengo acá se llama Biblia Reina Valera, que es una Biblia que utilizan los hermanos protestantes. Entonces, sí, vamos a decir separado, se le llama protestante porque por todo protesto. Entonces, esta Biblia es una Biblia, la mejor Biblia que ellos tienen. ¿Y por qué es la mejor Biblia? Es una edición Thompson, que ellos le llaman, y al final de la Biblia tiene unas referencias a varios textos bíblicos, y es la Biblia, pues, número uno. En verdad, esta Biblia católica, cuando la compré, me costó 21 dólares. Esta Biblia, porque me sirve, como diríamos, como herramienta de trabajo, me costó 96 dólares. ¿Verdad? Pero, también, esta Biblia tiene semillas, semillas de verdad. Entonces, como este tema es un tema de que los hermanos, vamos a llamarlo esperados, ellos no creen en los sacramentos, entonces, esta noche voy a ver si uno de ustedes, un hermano, quisiera ayudarme a servirme como lector. Entonces, en ese aspecto, yo no voy a tocar la Biblia, sino que la vamos a, la hermana va a leer los textos bíblicos que yo le voy a ir dando, y entonces ustedes los pueden ir anotando. Vea, la importancia de anotar estos textos bíblicos es porque muchas veces nosotros venimos, escuchamos, y luego nos vamos y se nos olvida todo. Luego, viene la oportunidad en que nosotros tenemos que hablar con nuestros hijos, con nuestros familiares, referente a la doctrina que nosotros practicamos. Entonces, llega un momento en que nosotros no sabemos cómo explicar nuestra propia doctrina. Y, si algún hermano, de esos que vienen a tocarle la puerta y vienen con la Biblia, ¿verdad? Los pastores, diríamos, los falsos profetas, vienen y le tocan la Biblia y le empiezan a tratar de enseñar cosas a usted que no son verdaderas. Por ejemplo, vienen a usted y le dicen María tuvo más hijos. ¿Sabía usted que María tuvo más hijos? Y usted le dice, no, María no tuvo más hijos. ¿Cómo no? María tuvo más hijos. Miren, y van, le abren la Biblia, le buscan el texto bíblico de San Mateo, capítulo 13, versículo 55, 56, donde dice que ahí estaba María, la madre de Jesús y sus hermanos. Ahí no dice que eran otros hijos de María, sus hermanos, ¿verdad? Entonces, viene usted, solamente como una práctica, viene usted y le dice, sí, pero en el libro de San Juan, capítulo 19, versículo 25, dice, cuando Jesús ya está en la cruz, él le dice a María, madre, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. Entonces, si María hubiera tenido otros hijos, ¿verdad? Ella, que eran hermanos de Jesús, legalmente y por obligación, esos hermanos tenían que haber sido, la madre tenían que haber sido quedado a cargo de esos hermanos de sangre. Entonces, la palabra hermano, pues ya muchos sabemos que se refiere a un pariente, a un tío, a un sobrino o a un familiar, ¿verdad? Luego, en el libro de San Marco, capítulo 15, versículo 40, ahí nos habla de que allí estaba María, la madre de Dios, María Magdalena, María, la madre de Cleofas y ahí nos menciona los hijos de ella, que era uno que se llamaba José y también uno que se llamaba Judas. Entonces, ahí comienzan a salir esos hermanos que ellos hablan de Jesús y también en San Mateo, capítulo 13, versículo 56, 57, nos habla también, ¿verdad?, de esa María que estaba en la cruz justo con Jesús y ahí es donde nosotros nos vamos deduciendo que realmente en ninguna parte de la Biblia, usted le puede preguntar a un hermano no católico, ¿a dónde en la Biblia dice que María tuvo más hijos? no dice en ninguna parte, pero ellos le vienen a usted, le enseña la Biblia y si usted no está preparado, un hermano católico que no está preparado, rápidamente se deja engañar y pues, bueno, se va con ellos. Bueno, hablábamos que el tema que vamos a hablar hoy es sobre los sacramentos de la Santa Madre Iglesia. Un sacramento, los sacramentos, el sacramento se puede definir de esta forma, el sacramento es un acto visible, ¿verdad?, de una acción o de una gracia invisible, o sea, cada sacramento es visible, como el bautismo, la confirmación, la eucaristía, la confesión es visible, pero el resultado que tiene es un acto invisible que nosotros no lo podemos ver, entonces, eso, eso es un sacramento. Ahora bien, ¿cuántos sacramentos hay en la Iglesia? Yo ya lo mencioné, siete, son siete sacramentos, a ver, ¿ustedes se recuerdan cuáles son los sacramentos? Los sacramentos, los sacramentos, son los enfermos y nos falta uno, el que creo que casi todos empiezan a ser la confesión, ¿verdad?, es el que creo que el sacramento que nosotros, pues, casi nunca nos acercamos por distintos motivos. bueno, vean, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 27, nos dice lo siguiente, cuando el hermano lo quiera buscar, capítulos 11, primera, primera Corintios, capítulo 11 y versículo 23, 11, 11, 11, 23, 23, o el que lo encuentra lo puede leer, el hermano lo va a leer, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, palabra de Dios, San Pablo dice que lo que él nos está transmitiendo lo ha recibido del Señor. Entonces, toda la santa doctrina que nosotros tenemos fue recibida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿qué fue lo que San Pablo recibió del Señor? Eso nosotros lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 28 y versículos 19. ¿Verdad? Mateo 28 y versículos 19. ¿Verdad? 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 Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Entonces, San Pablo dice de que lo que él nos está transmitiendo a nosotros y lo que la Iglesia nos transmite a nosotros es algo de que recibió del Señor. ¿Qué fue lo que San Pablo recibió del Señor? un mandato. ¿A dónde nosotros encontramos ese mandato? En el libro de San Mateo, capítulo 28 y versículo 19. Pero como nosotros somos débiles como seres humanos, entonces nosotros necesitamos una ayuda para poder llevar ese mensaje. Y el Señor nos lo explica en el libro de San Juan, capítulo 15 y versículo 5. Esta es una buena práctica para cuando traigamos también las sagradas escrituras nos va a poner maestro. 15 Yo soy David, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Palabra del Señor. Te alabamos Señor. ¿Cómo vemos? Primeramente San Pablo nos enseña lo que el Señor enseñó. El Señor mandó a hacer ¿verdad? A bautizar en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero ¿cómo nosotros podemos hacer eso? Solamente que nosotros estemos alabrados del Señor porque si no estamos agarrados del Señor nosotros no vamos a poder predicar ni vamos a poder enseñar. Y ese mandato también San Pablo se lo da a Timoteo cuando le dice enseña la palabra predícala ¿verdad? Siempre haciéndolo con paciencia y dejando una enseñanza. Pero también en la primera carta a Timoteo capítulo 4 y versículo 16 San Pablo nos deja un consejo que le da que le deja a Timoteo y el consejo que le da es el siguiente Timoteo capítulo 4 16 Timoteo 4 16 Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren palabra de Dios que lo amamos Señor entonces como vemos San Pablo exhorta a Timoteo no solamente a predicar la palabra sino que también a cuidarse de sí mismo y eso es bien importante para todos aquellos que pertenecemos y sobre todo que somos líderes de grupos religiosos porque el ejemplo que nosotros damos es bien importante no es que porque soy el presidente la vicepresidente el tesorero el coordinador el servidor de la iglesia quiere decir de que yo voy a venir y voy a querer mandar aquí aquí el que manda es Dios y nosotros tenemos que dar el ejemplo en el pueblo donde nosotros crecimos había un sacerdote que utilizaba un dicho que siempre decía que los niños cierran los ojos cierran los oídos a las palabras ¿verdad? los consejos pero abren los ojos a los ejemplos entonces la mejor forma que nosotros tenemos de predicar y de enseñar la palabra es por el mismo ejemplo entramos temprano entramos a descubrir de que hay siete siete sacramentos de la iglesia ¿verdad? y los definimos de que son el bautismo la confirmación la eucaristía la penitencia o la confesión la unción de los enfermos matrimonio y orden sacerdotal ahora esos siete sacramentos están divididos en tres grupos prácticamente son cuatro grupos el primer grupo se conoce como sacramentos de iniciación a ver ¿cuáles son los sacramentos de iniciación? bautismo confirmación y comunión de iniciación porque es cuando nosotros comenzamos o nos iniciamos con la doctrina hay dos sacramentos que se conocen como sacramentos de de sanación o de curación a ver ¿cuáles son los sacramentos? la unción de los enfermos y la confesión ¿verdad? porque estamos enfermos espiritualmente y están dos sacramentos que son sacramentos de servicio que son matrimonio y el orden sacerdotal y si no pregunten a uno de los hermanos si no sirven lavando los trastes o también las mazas entonces son de sacramentos de servicio porque nosotros damos un servicio tanto en el hogar a los hijos como también lo damos en la comunidad y como lo dan los sacerdotes vamos a comenzar con el primer sacramento que es el sacramento del bautismo antes de pasar ahí la iglesia católica no solamente se basa en la biblia sino que tiene también lo que se llama ya lo he enseñado el catecismo de la iglesia católica el catecismo es un concentrado de lo que es nuestra doctrina y nuestra doctrina se basa en cuatro pilares que es el creo los sacramentos los bien mandamientos y la oración ¿verdad? entonces los sacramentos es el centro de la liturgia o la liturgia que nosotros tenemos dentro de la iglesia católica y además existe otro documento más pequeñito que se llama el compendio del catecismo de la iglesia católica este 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 documento lo que tiene es de que hace un resumen de lo que es el catecismo de la iglesia católica entonces este lo hace más que todo el compendio es más que todo lo hace como en forma de preguntas por ejemplo ¿qué son los sacramentos? entonces usted se va usted quiere saber ¿qué son los sacramentos? un ejemplo se va al numeral 224 y aquí nos dice vamos a ver 224 está la pregunta que dice ¿qué son los sacramentos y cuántos hay? la respuesta los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia instituidos por Cristo y confiados a la iglesia a través de los cuales se nos otorga la vida la vida divina son siete bautismo confirmación eucaristía penitencia noción de los enfermos y orden orden y matrimonio entonces este este documento es bien fácil de leerlo porque es en forma de pregunta y ahí mismo a un lado le indica cuáles son los numerales del catecismo de la iglesia católica de donde se sacó ese resumen por ponerlo de esa forma este se llama compendio del catecismo de la iglesia católica ¿cuáles son los? los pilares los pilares los pilares que encontramos donde se concentra toda la doctrina son cuatro es el credo por ejemplo si un una persona que no es católica viene a su casa y le dice los católicos en que creen usted se recuerda del credo el credo contiene veintiuno de los dogmas que tiene la santa madre iglesia y los siete sacramentos también son dogmas de la santa madre iglesia entonces si usted se sabe el credo sabe veintiuno más siete de los sacramentos ya son veintiocho y de todos los dogmas que la iglesia tiene los más reconocidos son veinticuatro perdón cuarenta y cuatro sí perdón el credo los sacramentos los diez mandamientos y la oración ahí están todos los pilares y ahí es donde se concentra nuestra santa doctrina el bautismo ustedes vamos a tratar de responder ciertas preguntas el bautismo por ejemplo nosotros creemos que el bautismo salva el hermano evangélico no cree que el bautismo salva entonces con textos bíblicos vamos a comprobar y vamos a aprender nosotros por tener tanto de comprobar como de aprender de que sí el bautismo salva y vamos a conocer esos textos bíblicos que los podemos usar ya en el camino y para enseñarle pues la doctrina vuelvo a repetir a los hijos a los nietos a un familiar al esposo a la esposa a quien nos haga pregunta de ella vean la primera carta a San Pedro capítulo 3 y del círculo 21 nos dice lo siguiente mientras la hermana lo busca vamos a esperar un poco primera carta de San Pedro capítulo 3 y versículo 21 allí San Pedro está haciendo referencia a que el sacramento del bautismo salva y él hace una comparación ok el hermano Marco se lo va a leer hasta ahí hasta allá ahora como dicen ustedes reconocen en esto verdad pero esto que es si usted va al versículo 20 quiere leerlo desde el 20 se lo va a leer se lo va a leer En el 20 dice, me refiero a esas personas que no se negaron a creer el tiempo de Noé cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios Y Noé ya estaba construyendo el arco, pero algunas personas, ocho en total, entraron al arco y se salvaron a través del arco ¿Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo San Pedro? De que nosotros podemos ser salvos por el agua En el versículo 20, en la primera carta de San Pedro, capítulo 3 y versículo 20 Nos está hablando de una prefigura de lo que era, de lo que es el bautismo Entonces, ahí lo que San Pedro está diciendo, y hace referencia de que en el diluvio, ¿verdad? Se salvaron por el agua, es cierto, murieron muchos, pero se salvaron por el agua ¿Cuántas personas se salvaron en esa barca? Fueron ocho, ¿verdad? Fueron la familia de Noé Entonces, San Pedro nos está diciendo claramente, ahora ustedes reconocen en esto, reconocen en lo que pasó en el diluvio, ¿verdad? Que se salvaron por medio del agua Entonces, él dice de que por medio del bautismo, nosotros nos salvamos Entonces, ¿de dónde San Pedro sacó esa enseñanza? Pues la sacó del mismo Cristo Ahora, ¿cómo usted va a comprobar que la sacó del mismo Cristo? Si usted va a la Biblia y busca en el libro de San Marcos, capítulo 16 y versículo 16, ahí nos dice lo siguiente El que creyere y fuere bautizado será salvo Más el que no creyere será condenado Palabra de Dios Alabamos, Señor Entonces, como vemos, San Pedro, San Pedro enseña de que el bautismo salva Pero, ¿por qué San Pedro tenía esa enseñanza? Porque la había escuchado de Jesús Y a dónde tenemos eso nosotros escrito en el libro de San Marcos, capítulo 16 y versículo 16 Se puede leer desde el 15 para darle un poco más al contexto Entonces, ahí nos dice El que crea y se bautice, se salvará Entonces, cuando está hablando de creer y se bautice Prácticamente está hablando de adultos Allí Jesús no está hablando de niños Y es en una de las doctrinas que los evangélicos O los hermanos esperados Dicen de que nosotros De que solamente se debe de la utilizar adulto Porque el niño no tiene pecado Pero ya le voy a explicar eso un poquito más Si nosotros buscamos en el libro de Hechos, capítulo 2 y versículo 38 Encontramos también otro ejemplo En que a los apóstoles le están predicando solamente a adultos Esto fue, recuerden, cuando ya fue Pentecostés El que le cuente lo puede leer Hechos 2, capítulo 38 Pedro les dijo Arrepentíos y bauticese Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo Para el perdón de los pecados Y recibiréis el don del Espíritu Santo Palabra de Dios Te alabamos Señor Entonces como vemos En el libro de Hechos, capítulo 2 y versículos 38 Pedro dice De que todo aquel que se bautice Se arrepienta y se bautice Recibirá algo Que es el Espíritu Santo Entonces el bautismo sirve para perdonar los pecados ¿Verdad? Eso nosotros lo sabemos Así como está aquí Uno de los errores que cometemos nosotros los católicos Es que nos quedamos con la enseñanza Que el bautismo simplemente sirve para perdonar los pecados Pero realmente el bautismo sirve todavía para más de eso Y vamos a hablar desde un punto de vista teológico Si ustedes ven Vayan anotando esta cita porque es muy importante El libro de San Marcos Capítulo 1 y versículos del 9 al 10 Ahí nos habla del bautismo del Señor Y vamos a ver qué fue lo que pasó San Marcos, capítulo 1 y versículos del 9 al 10 Aconteció en aquellos días Que Jesús vino a Nazaret de Galilea Y fue bautizado por Juan en el Jordán Palabra de Dios Y luego cuando subía del agua Vio abrirse de los cielos Y al Espíritu Como paloma que descendía sobre él Palabra de Dios Y vino una voz del cielo que decía Tú eres mi hijo amado En ti tengo mi complacencia Palabra de Dios Y alabamos Señor Ok En este versículo encontramos tres Tres componentes teológicos que son bien importantes Primeramente dice que Juan bautizó a Jesús ¿Verdad? Y cuando él lo bautiza Esto lo vamos a explicar también después Porque se dice que porque es que nosotros bautizamos niños Cuando Jesús se bautizó a un hijo Nos dice la palabra Como lo acabamos de leer Y el hermano Daniel lo puede reconfirmar Que cuando Jesús sale del cielo ¿Qué es lo que pasó? Perdón Cuando él sale de las aguas ¿Qué pasó? Del cielo El cielo se abrió Ahora La pregunta es Jesús ¿Había venido del cielo o no había venido del cielo? Había venido del cielo Entonces de una forma teológica Nos está diciendo Que el momento que nosotros nos bautizamos Las puertas del cielo Se abren para nosotros ¿Qué pasó después? Que bajó El Espíritu Santo En forma de paloma ¿Acaso Jesús no tenía el Espíritu Santo? Si lo tenía ¿Cómo nosotros sabemos eso? Si recordamos El libro de San Lucas Capítulo 1 Y versículo 44 Cuando Jesús va a visitar Perdón Cuando María va a visitar A su prima Santa Isabel ¿Qué es lo que pasa Cuando Santa Isabel O el niño Escucha el saludo? Dice que el niño saltó De alegría Y Juan Quedó lleno del Espíritu Santo Entonces no había necesidad Entonces Ese texto bíblico Teológicamente Lo está diciendo Que cuando nosotros nos bautizamos Primeramente Se abre el cielo Ya primeramente vimos Que salva ¿Verdad? Vemos Que el cielo se abre Para nosotros ¿Verdad? Entonces Segundo Que nos llenamos Del Espíritu Santo Y tercero Se dio una voz del cielo Que decía Este es mi hijo amado Por eso es que Con el bautismo Nosotros Comenzamos a ser Hijo de Dios Y es en ese momento Que nosotros Ya podemos llamar a Dios ¿Cómo se dice? Abba ¿Qué significa? Padre ¿Verdad? Es con el bautismo Que nosotros Nos hacemos Hijo de Dios Se nos abre el cielo Y es cuando nosotros Nos llenamos Del Espíritu Santo ¿Estamos 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 ahí? Bueno San Pablo Hace referencia También A un simbolismo Que se dio En el éxodo Cuando el pueblo Salió de Egipto Y eso está Y eso está En la primera carta A los corintios Capítulo 10 Y versículos Del 1 al 4 A ver Vamos a ver Primera corintios Capítulo 10 Versículo de 1 al 4 Aquí Mientras lo buscan Aquí lo que ha sucedido Es de que el pueblo Después de que han pasado En este Del 10 Del 1 al 4 Aquí lo que ha pasado Es de que ya cuando el pueblo Finalmente El faraón Los ha dejado salir Porque han matado Ya murieron todos Los primogénitos Entonces Ellos se van huyendo Y el Señor Para demostrar su poder El Señor No se lo lleva Por la montaña Al pueblo Sino que se lo lleva Por el mar rojo Que nosotros Se le conoce Entonces El faraón Finalmente Viene con toda su tribu Y comienza a seguir A esos hebreos Entonces Ahí Moisés Hace algo ¿Verdad? De que es Que él Abre Las aguas Del mar A ver ¿Qué pasó ahí? Corintios 10 Del 1 al 5 Del 1 al 4 Porque No quiero Hermanos Que ignoréis Que nuestros padres Todos estuvieron Bajo la nube Y todos Pasaron El mar Y todos En Moisés Fueron bautizados En la nube Y en el mar Y todos Comieron Del mismo Alimento Espiritual Y todos Y todos Bebieron La misma Bebida Espiritual Porque Bebían De la roca Espiritual Que los seguía Y la roca Era Cristo Palabra de Dios Y alabamos Señor Entonces Ahí lo que ha sucedido Es Recordemos Que cuando La nube Del Señor Bajaba Sobre la tienda De campaña Que era La tienda De reuniones Que era donde Se reunía Moisés Con el Señor Donde Dios Le hablaba Y le daba Las órdenes Que quería Que su pueblo Siguiera Hay que recordar Que dentro De esa Tienda Había Lo que se llamaba El tabernáculo ¿Verdad? O el arca De la alianza Esa arca De la alianza Era pues Como un metro Cuadrado Y arriba Arriba De la alianza Tenía una Tapadera Que se llamaba El propiciatorio Y arriba De esas dos Es donde estaban Los dos querubines O los dos ángeles Que cubrían Lo que estaba Adentro Entonces Dios le había dicho A Moisés Que allí Se iba a reunir Él con Con Moisés ¿Verdad? En ese lugar Y que le iba Le iba a hablar De entremedio De esos querubines Eso ustedes lo encuentran En el libro De Éxodo Capítulo De 25 Capítulo Éxodo 18 Y capítulo 25 Donde el Señor Le habla Donde el Señor Le dice Que Él Le va a hablar De esa parte Entonces Nos dice la Escritura Que durante El día Había una nube Que los protegía A ellos Y durante la noche Había una columna De fuego Entonces el pueblo Siempre caminaba Día y noche Cuando el día El Señor Le decía Que iban a descansar Ahí ellos Descansaban Entonces esa nube Era Parte del bautismo Que tuvieron Y cuando ellos Pasaron Del marco Entonces San Pablo Les está diciendo No quiero Que ignoren Lo que los antepasados Tuvieron Y que fue Ese tipo De bautismo Y ese tipo De bautismo Fue La roca Y esa roca Quien era En la roca De Cristo ¿Verdad? Siempre nos está mencionando El agua Bueno Ahora bien ¿A dónde la Biblia dice De que nosotros Podemos bautizar Niños? Vamos a ver Dos textos bíblicos Vamos a buscar El libro De los Hechos Capítulo 16 Y versículo 31 Allí Lo que ha sucedido Lo que ha sucedido Es de que San Pablo Y Pedro Pablo y Silas Ahí está Silas Pablo y Silas Este Los han Agarrado Presos Están en la cárcel Y el ángel Del Señor Los libera Por la noche Entonces Cuando ellos Van a salir Este El carcelero Se da cuenta De que ellos Se están escapando Entonces El carcelero Se quiere quitar la vida Pero Pablo Y Silas Le dice Lo siguiente Ellos dijeron Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Y tu casa Y le agarraron La palabra del Señor A él Y a todos los que Estaban en su casa Y él Tomándolos En aquella misma Hora de la noche Les lavó Las heridas Y enseguida Se bautizó En él Se bautizó Él Con todos los frutos Llevándolos A su casa Les puso La mesa Y se Regocijó Con toda Su familia De haber Creído A Dios Palabra de Dios Ya la vamos Señor Entonces como vemos Este carcelero Se lleva A Pablo Y se lleva A Silas Para su casa Y se bautiza Dice la escritura Toda su familia Ahí no dice Que se bautizaron Solamente los hombres Solamente las mujeres Que se crearon Se bautizaron Solamente los criados Dice Toda su familia Entonces una familia Incluye Todo ¿Verdad? De ahí es donde viene La doctrina Que nosotros Tenemos Y un poquito Antes de este texto Bíblico En 1916 Me parece que Es del versículo Como del 13 En adelante Nos cuenta La historia De otra De una mujer Que se llamaba Lidia Esta Lidia También Se convierte Con toda su familia ¿Entiendes? ¿Verdad? 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 Bueno Entonces Una mujer Llamada Lidia Vendedora De Púrpura De la ciudad De Teatira Que adoraba A Dios Estaba oyendo Y el Señor Abrió el corazón De ella Para que estuviese Atenta A lo que Pablo decía Y cuando Fue bautizada Y su familia Nos robó Diciendo Si sabéis Juzgado Que yo Sea fiel Al Señor Entrar En mi casa Y posar Y no Y nos Obligo A quedarnos Palabra ¿Me sigo? Palabra de Dios Te amamos Señor Entonces Como vemos Lidia Y también se bautiza Con toda Su familia ¿Verdad? Y en el texto anterior Que mencionamos De San Mateo Capítulo 28 Y versículo 19 Y por cierto Porque no se les olvide Parece que está En la invitación Que la hermana Mando ahora Cuando el Señor Le dice Ir Por todo el mundo ¿Verdad? Todo Y bautizar En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Y enseñar Lo que Él nos ha Enseñado Entonces Hasta ahorita Hemos visto Que es lo que Nosotros Obtenemos Con el bautismo ¿Verdad? Además Del perdón De los pecados Y también Hemos visto La parte Del por qué Que nosotros Bautizamos niños Dentro de la Iglesia Católica Ahora Les voy a explicar Un poquito De por qué Es De que nosotros También Cuando se dice Por qué Estos De ustedes Bautizan niños Cuando Jesús Se bautizó A la edad De 30 años La realidad Es que había Dos Dos Bautismos Que son Totalmente Diferentes Y lo vamos A comprobar En las escrituras Si usted Busca En el libro De San Marcos Capítulo 1 Versículo 8 Un versículo Anterior A los dos Que ya leyó Marcos 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 Y versículo 8 Yo a la verdad Os he bautizado Con agua Palabra de Dios Entonces Juan el Bautista Dice Yo Yo Los he bautizado Con agua Que significa La palabra Bautizar 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 Significa Subvergir Meter ¿Verdad? Yo los he bautizado Con agua Pero vea Lo que sigue Pero Él Os bautizará Con Espíritu Santo Palabra de Dios Te alabamos Señor Juan dice Yo Los he bautizado Con agua Pero Él Haciendo referencia A Jesús Lo bautizarán Con el Espíritu Santo ¿Verdad? Entonces Entonces Por eso es que Él dice Bautizar En nombre El Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Nosotros Con el bautismo Como ya hemos visto Nosotros Recibimos El Espíritu Santo Pero también En el libro De Hechos Capítulo 19 Y versículo 1 Del 1 en adelante San Pablo Nos comprueba De que había Dos tipos de bautismo 19 Del 1 en Del 1 en 3 Aconteció Que Entre tanto Que Apolo Estaba En Corinto Apolo 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 Era Un Griego Que había llegado De Alejandría Y había llegado A la ciudad De Corintios Pablo Después de recorrer Las regiones Superiores Vino A Efesos Y hallando A ciertos Discípulos Les dijo Recibéis Al Espíritu Santo Cuando crees Estéis Recibisteis Recibisteis Al Espíritu Santo Cuando crees Estéis Cuando Cuando crees Recibéis Al Espíritu Santo Cuando crees Estéis Entonces San Pablo San Pablo Me está diciendo Recibieron El Espíritu Santo Cuando Creyeron O fueron Bautizados En la Iglesia La Biblia A nosotros Y ellos Le dijeron Ni siquiera Hemos oído Si hay Espíritu Santo Entonces Dijo ¿En qué Pues Fuisteis Bautizado Ellos Dijeron En el Bautismo De Juan Palabra De Dios Entonces Vemos Que es Lo que La gente Le dice Nosotros Fuimos Bautizados En el Bautismo De Juan Entonces Entonces Ahí está Claramente Que hay Dos tipos De Habían Dos tipos De bautismo El bautismo Que hacía Juan ¿Verdad? Y el bautismo Del Señor El que nosotros Recibimos En el cual Nosotros Somos Ungidos Por medio Del Espíritu Santo ¿Estamos Hasta ahí? ¿Alguna Pregunta? ¿No? Bueno Sí Nosotros Hay La iglesia Pues está Bautismo Significa Sumergir ¿Verdad? El bautismo De nosotros Se le llama Por expresión O sea Que es Es Agua ¿Verdad? La que La que nos Echa ¿Por qué? Porque si nosotros Regresamos Y vamos Al libro De San Juan Capítulo 13 Y versículo Del 3 al 4 Allí encontramos Aquel pasaje Cuando Nicodemo Llega Un ver Señor Llega De noche Y le pregunta ¿Cómo es De que Él Se puede Salvar? San Juan 3 Ya San Juan 3 El 3 En adelante Y todo Aquel Que tiene Esta esperanza En él Se purifica A sí mismo Y así Como Él es puro Todo aquel Que comete Pecado En el fringe También La ley Pues El pecado Es Está leyendo Es del evangelio De San Juan San Juan Tiene Tiene El evangelio De San Juan San Juan El evangelista ¿Verdad? Están las tres cartas De San Juan Y también El libro De Apocalipsis Que es Nosotros creemos Que fue escrito Por San Juan Aunque últimamente Pues Se está diciendo De que fueron Escritos Por las escuelas Eucalistas Que fueron Las que quedaron Ya después De que San Juan Había Muerto Pero no Nosotros creemos Porque como la iglesia Lo ha Lo ha aceptado Entonces Vamos a ver El libro De San Juan Capítulo 3 Versículo 3 En adelante Juan 3 3 Ajá Lea lo de Benito Ok Había un hombre De los fariseos Que se llamaba Nicodemo Un principal Entre los judíos Este vino A Jesús De noche Y le dijo Rabí Sabemos Que has venido De Dios Como maestro Porque nadie Puede hacer Estas señales Que tú haces Si Si no Está Dios Con él Respondió Jesús Y le dijo De cierto De cierto Te digo Que el que No naciera De nuevo No puede ver El reino De Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Entonces El que no naciera De nuevo Como es que Nosotros nacemos De nuevo Con el bautismo Aquí dice Que de cierto De cierto Te digo Que no naciera De agua Del Espíritu No puede Entrar En el reino De Dios Palabra De Dios Entonces Como ven Depende De como la Biblia Ha sido escrita Y es por eso Que nosotros Tenemos que tener Cuidado ¿Verdad? Con la Biblia Así que es lo que Nosotros leemos Leemos Hay cosas Que se las puede Oprimir Porque en la Biblia Nuestra dice De cierto De cierto Te digo Que tienes Que nacer De nuevo Del agua Y del Espíritu Entonces Nosotros bautizamos La iglesia bautiza Con el agua Que es por Esparción Y en el Espíritu Porque es el bautismo Del Señor Un texto Bíblico más Que les voy a dejar Y es de que De que Con el bautismo También nosotros Nos incorporamos A Cristo Por eso es Y es que es bien importante Cuando ustedes pregunten ¿Por qué es que Ustedes son cristianos? O sea ¿Con qué derecho Ustedes son cristianos? Con el derecho Que hemos sido bautizados Y con el bautismo Nosotros nos hemos Incorporado Al Señor Y eso ustedes lo encuentran En la primera carta A los Corintios Capítulo 12 Y versículo 12 Fácil de memorizarlo Primera Corintios Capítulo 12 Y versículo 12 A ver ¿Alguien lo encontró? No quiero No quiero tocar la Biblia Porque les digo Que son textos Son temas Que son bastantes Que son cuestionados Por los no católicos Entonces en este caso Es mejor tener un testigo Porque así como El cuerpo es uno Ya Y tiene muchos miembros Pero todos los miembros Del cuerpo Siendo muchos Son un solo cuerpo Así también Cristo Palabra de Dios Entonces Cristo es uno Los miembros son muchos Pero Cristo es uno ¿Y quién es Cristo? Cristo es la cabeza de? La iglesia Y eso Ustedes lo encuentran En el libro de Colosenses Capítulo 1 Y versículo 18 Y ahí vamos a terminar Este Lo que es el bautismo Y Si tengo 10 minutos más Tal vez voy a Cubrir un poquito La confirmación Y ahí nos vamos a quedar Esta noche Colosenses Capítulo 1 Y versículo 18 1 18 Bueno yo creo que ya les quedaron Unos 10 15 textos bíblicos Para que puedan Puedan ¿Cómo se llama? Hablar De lo que es el bautismo Y lo interesante de esto Es de que Cuando uno se prepara Lo que cuesta es Es tratar de hallarle La estructura De que tenga un sentido Y sea fácil De comprenderlo Porque nuestra doctrina No es difícil Nuestra doctrina Es fácil Cristo no vino A dejarnos algo difícil Algo que no entendieramos Nosotros Por eso es que El libro Que se le llama Bocalipsis Prácticamente Es un libro De revelación Es algo que Para que sea revelado Entonces la doctrina Tiene que ser fácil Pero tiene que ser La doctrina Que está aprobada Por la Santa Madre Iglesia ¿Alguien encontró Colosésio? Hermano Marcos Y él Es la cabeza Del cuerpo Es decir De la iglesia El que es El principio Hasta ahí Entonces Vean Primera Corintios Capítulo 12 Versículo 12 Nos dice De que todos Somos uno Incorporado En Cristo Y quien es Cristo Nos dice En Colosés 1.18 Él Que es La cabeza De La iglesia Y la iglesia ¿Quién es? Todos nosotros El cuerpo De Cristo Bueno Hasta ahí No sé si Tengo diez minutos más O ya no ¿Sí? Bueno Ah ¿Alguna pregunta Hasta ahorita Te voy a pasar Al tema De lo que es La confirmación ¿No? ¿Está bien? Bueno Está claro Que no vamos a confundir Espero que no Vean La palabra Confirmación No la va a encontrar Usted En la Biblia Ni tampoco Va a encontrar La palabra Que diga La Santísima Trinidad Son palabras Que no la va a encontrar Pero la confirmación Que es confirmar Por ejemplo Digamos Yo hablé con Hermana Ruth De De Venir A Compartir Estas enseñanzas Con ustedes He hablado A veces Con Daniel Pero Unos días Antes De que el día Se llegue La hermana Ruth La hermana Norma O El hermano Daniel Llaman Y me dicen Este Estamos hablando Para confirmar Que usted Va a venir Entonces Confirmar Es algo O sea Algo ya existe ¿Verdad? Entonces Confirmar Confirmación Es asegurar De que aquello Se va a llevar a cabo ¿Verdad? Usted dice Este Por ejemplo El hermano Marcos Le llama Al hermano Daniel Y le dice El sábado Podemos reunir Para una carnita asada O poder ir a tomar Un café Y el viernes Uno de los dos Se llama Y le dice Este Estoy llamando Para confirmarle Que si lo vamos A hacer Entonces Es una confirmación De lo que ya Ha sucedido En el libro De Hechos Capítulo 8 Y lo vamos a leer Del versículo Del 12 En adelante Ahí lo que Ha sucedido Es de que Felipe Ya después Que había ido Toda la Dispersión De los apóstoles Felipe se había ido A predicar A Samaria O Samaría Y recordemos Que Entre El judío Y los samaritanos Había una gran disputa El samaritano Vivía Al norte De Israel Y el judío Al sur Entonces Prácticamente Habían dividido El territorio En dos En dos naciones En dos pueblos Y esos pueblos Nunca Nunca se querían Incluso A favorita Tenemos Los palestinos Con los israelitas Siempre peleando Por la tierra ¿Verdad? Porque fue la tierra Prometida Que Dios le dio Como para ellos El Mesías No ha venido Ellos siguen Peleando La tierra De este mundo Mientras que nosotros Nosotros peleamos Por la tierra Celestial Es la tierra Prometida Para nosotros Entonces Felipe Si Felipe Había ido A predicar A esa Área de Samaria Y le llega La noticia A los apóstoles De los Maravillas De lo que estaba pasando En Samaria A ver ¿Lo quieren leer? 8 de 2 En la edad Pero cuando creyeron A Felipe Que anunciaba El Evangelio Del Reino De Dios Y en nombre De Jesucristo Se bautizaban Hombres Y mujeres También creyó Simón Mismo Y habiéndose Bautizado Estaba siempre Con Felipe Y viendo las señales Y grandes milagros Que hacían Estaba Atónito Palabra de Dios No, no, está bien Ese Simón Que nos menciona En esta parte Es un Simón No es Pedro Es un Simón Que era un mago Más antes de eso Nos habla de ese Simón Que hacía Micos Y pericos Y era como Él hacía dinero Y cuando vio Que Felipe llegó Y comenzó a hacer Prodigios ¿Verdad? Cosas más grandes Entonces Simón Se le pega a Felipe Y le dice De que quiere Ese espíritu Para hacer Esas maravillas Por cuestión Económica Y es por eso Hermanos De que la palabra De Dios Puede ser Bien fácilmente Manipulada Por aquellas personas Que quieren Hacer dinero Y ahí Donde viene El papel De los pastores Evangélicos Y desafortunadamente Muchos de los hermanos Nuestros Que se van Mientras son católicos Y bueno A mí me pasa Cuando pasa La colega Lo primero que uno hace Se toca Se mete la mano Y a veces lo que hago Meto la mano Y empiezo a buscar Aquí una bolsa Sacar las monedas Más grandes Las dejo adentro Ya tengo la experiencia Y solamente Le van quedando La de a cinco Y la de a diez La más pequeñita Ya cuando El hermano Marco O cualquiera pasa Con la colega Le doy Pero como soy más pícaro Entonces cuando le tiro La moneda Le pego abajo Para que haya Chiqui Sería bastante Entonces la palabra De Dios Puede ser manipulada Bien fácilmente Y este Simón Era ese mago Era el que hacía Entonces quería El Espíritu ¿Verdad? Y en un momento En que se bautiza Cuando los apóstoles Estaban en Jerusalén Oyeron que Samaria Había recibido La palabra de Dios Enviaron allá A Pedro Y a Juan Los cuales Habiendo venido Oraron por ellos Para que recibiesen El Espíritu Santo Por aún No había descendido Sobre ninguno De ellos Sino que Solamente Habían sido Bautizados En el nombre De Jesús Palabra de Dios Palabra de Dios Entonces Llega la noticia A Jerusalén De que Habían Este Las maravillas Que estaba haciendo Este Felipe Entonces Mandan a Pedro Y mandan A San Juan ¿Verdad? Pedro como el jefe De ellos De la iglesia Van Y que lo que van a hacer Van a imponer Las manos ¿Qué es lo que el obispo Hace cuando viene A hacer la confirmación? Impone las manos ¿Verdad? Es una confirmación Que está siendo De ese espíritu Que nosotros Ya tenemos Ahora bien Si nosotros Regresamos Al libro De Hechos Capítulo 19 Y versículo 5 Leímos Lo vamos a leer De nuevo Desde el 1 Porque en el 1 Vamos a recordar Que San Pablo San Pablo Llega Y le pregunta ¿Qué bautizo Han recibido? Ellos dicen El Juan Y vea lo que hace San Pablo Para confirmar Ese bautismo Que ellos han recibido 19 Capítulo 1 Nos vamos a concentrar En el 5 Pero lo vamos a leer Todo Para tener El mejor contexto Aconteció Que entre tanto Que Apolos Apolos Estaba En Corinto Pablo Después de recorrer Las regiones Superiores Vino A Éfeso Y hallando A ciertos discípulos Le dijo Recibisteis El Espíritu Santo El Espíritu Santo Cuando creíste Y ellos dijeron Ni siquiera hemos oído Si hay Espíritu Santo Entonces Dijo ¿En qué pues Fuiste bautizados? Ellos dijeron En el bautismo De Juan Dijo Pablo Juan bautizó Con bautismo De arrepentimiento Diciendo al pueblo Creece Creece En aquel Que vendría Después de él Esto Es En Jesús El Cristo Cuando oyeron Esto Fueron bautizados En el nombre Del Señor Y habiéndoles Sin puestos Pablo Las manos Vino sobre ellos El Espíritu Santo Y hablaban En lenguas Y profetizaban Eran Por todos Unos Doce Hombres Y entrando Pablo En la sinagoga Palabra de Dios Ya la vamos Señor Entonces como vemos Lo bautiza Pablo San Pablo En el nombre De Jesús ¿Verdad? Y al mismo tiempo Le se impone Las manos Para que baje El Espíritu Santo O sea Lo está confirmando Y eso es Luego lo mismo A lo que nos hace A nosotros El obispo Cuando viene acá A reconfirmar Lo que nosotros El Espíritu Santo Que hemos recibido En el bautismo Porque hay que recordar Que cuando nosotros Recibimos El Espíritu Santo Estamos recibiendo Un espíritu De fortaleza Es un espíritu De fuerza Que fue la que Le llegó a los apóstoles Y eso está En el libro de Hechos Capítulo 1 Y versículo 8 Hechos 1 Y versículo 8 Y ahí van a ver Qué es lo que pasa A aquellos Que recibimos El Espíritu Santo Pero recibiréis Poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis Testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Hasta el último De la tierra Palabra de Dios Te alabamos Señor Por eso es Que cuando nosotros Nos confirmamos Es que nosotros Estamos El sacerdote El obispo El que tiene la autoridad O a quien Él Se la delega Tiene la autoridad De imponer Las manos Para Que el Espíritu Santo Quede en una forma Sellada Y ahí es Donde se conoce De los siete sacramentos Hay tres sacramentos Que se conocen Como sacramentos De carácter O carácter Lo que eso significa Es que son tres sacramentos Que se dan solamente Una vez En la vida Y es El bautismo Usted no se puede Volver a bautizar El bautismo La confirmación Una vez Porque usted queda Su alma Queda sellada Y El orden sacerdotal Un sacerdote Un sacerdote Va a ser sacerdote Aquí En el cielo Y si el sacerdote Se murió Lleno de pecado Va al infierno Él sigue siendo sacerdote Son tres sacramentos Que se le llaman Sacramentos De carácter Carácter Como se puede pronunciar Pero más que todo Es un sello espiritual Que nos queda En el alma A nosotros Pero cuando nosotros Recibimos Ese espíritu De fuerza El espíritu Nos da esa fuerza Para predicar La palabra Pero también Nos Nos da Aquella fuerza Para poder Separarnos De todo Aquello De lo que Podríamos decir La concupiscencia De todo aquello Que la carne Nos llama Porque nosotros Estamos formados En todo decir Dos elementos Que es El espíritu Y el cuerpo Y vamos a leer esto De Galatas Capítulo 5 Y versículo 16 Y vamos a ver Cómo es Que la fuerza Del espíritu santo Nos aparta Del mal Es a Galatas Capítulo 5 Y versículo 16 En tres sesiones Como esta Ya van a ver Que para estudiar La Biblia 16 Digo pues Andar En el espíritu Y no Satisfacéis Los deseos De la carne Porque el deseo De la carne Es contra El espíritu Y el espíritu Es contra La carne No, no, no Vamos a continuar Solamente quería Hacer esta pausa Porque ahí nos dice Claramente De que está Lo que es la carne Y el espíritu ¿Verdad? De lo que nosotros Estamos formados Pero la carne Es más fuerte Que el espíritu Entonces Si nosotros Caminamos En el espíritu Nosotros Podemos Vencer Esa carne Pero si sois Guiados Por el espíritu No estéis Bajo la ley Y manifiestan Son las obras De la carne Que son Adulterio Fornicación Inmundicia Lascivia Idolatría Hechicería Enemistades Pleitos Cedos Idas Contiendas Disensiones Herejías Envidias Homicidios Borracheras Orquías Y cosas Semejantes A estas Acerca de las cuales Os amonesto Como yo Os les he dicho Antes Que los que Practican Tales cosas No heredarán El reino de Dios Palabra Bueno vamos Señor Vean la gran lista Que dan Lo que nos llama La sangre Con razón Lo que nos llama La carne Con razón Mi mamá Cuando estaba pequeño Y no iba mucho A la iglesia Me decía Ay que chulo El niño Todas las cosas Bonitas Que menciona Ahí Que nos llama La carne Cuando nos alejamos Del espíritu Pero si Cuando tenemos Ese espíritu Firme Entonces Vemos Como el espíritu Nos da fuerza Para luchar Contra lo que la carne Nos está Pidiendo Y para terminar Este Para terminar Solamente le voy a dar Este texto bíblico Y ustedes lo pueden buscar En su casa Que está En la segunda carta El libro De Timoteo Capítulo 6 Y versículo 7 Segunda carta Timoteo Capítulo 1 Versículo 6 Versículo 6 Le impone las manos A Timoteo Y cuando le impone Las manos Le dice Recibe Revive Los dones de Dios Que están dentro De ti Que recibiste Por medio De mis imposición De manos Entonces Como vemos San Pablo Los aseguró Perdón Le puso Ese sello Del espíritu Y eso Es ya lo que se llama La tradición Apostólica De los apóstoles De una generación A la que nosotros Estamos allí Ahora bien En el Antiguo Testamento Nos da Un texto bíblico Que lo pueden tener Como referencia Para que vean Que no es algo Inventado por la iglesia Y es Que cuando ya Moisés Ya está En las últimas Que ya casi va a morir Entonces Dios le dice Que él no va a entrar A la tierra prometida Sino que solamente Las nuevas generaciones Y todos los viejos Los mayores O bueno Que habían salido De Egipto Pues todos Mueren en el desierto Solamente entran Dos De los Que eran los más mayores Que era uno Que se llamaba Josué Y el otro Caleb Ya Caleb Y la razón Por la que ellos Entran Es Porque cuando Moisés Van a entrar Vienen Y van a ir A la tierra prometida A Canaán Él manda A doce príncipes A uno De cada tribu Entonces Todos vienen Y cuando vienen Hablando Oh Ahí hay gigantes Eso no lo podemos vencer Entran con un gran temor Pero Pero Josué Y Caleb Sobre todo Caleb Dice Si el Señor Lo prometió El Señor Lo dará Entonces En el libro De números Capítulo 27 Y versículo 18 Número 27 Capítulo 18 Ahí encontramos Cuando Dios Le dice A Moisés De que traiga A Josué Al hijo de Nun Y le ponga Las manos Porque Él es el que Se va a quedar Con ese espíritu Para entrar Al pueblo A la tierra prometida Entonces Él no entra solo Entra con ese espíritu De fuerza Y En Deuteronomio Capítulo 34 Y versículo 9 El pueblo dice De que Josué Tenía El espíritu De fortaleza Y de inteligencia Porque Moisés Le había impuesto Las manos Entonces Como ven Desde allí Se habla Lo que es La confirmación Pero cuando hablamos De ese espíritu ¿Qué es lo que ese espíritu Nos da a nosotros? ¿Qué es lo que nos da El espíritu santo? Ustedes lo pueden buscar En el libro De Isaías Capítulo 11 Y versículo De los 3 Al 4 Y ahí nos dice Es la profecía De que el espíritu De Yahvé O el espíritu De Dios Reposará Sobre aquel Sobre el elegido Y nos dice Que es el espíritu De sabiduría El espíritu De prudencia Espíritu De inteligencia Valentía Y el espíritu De conocer A Dios Y respetarlo Y ese es el espíritu Que cada uno De nosotros Hemos recibido El día del bautismo Y si usted No ha bautizado A un niño O a un familiar Suyo Usted le está negando A su niño Primeramente Que sea miembro De la iglesia Que sea hijo de Dios Le está negando Que se abra Las puertas del cielo Le está negando Que baje El espíritu santo Y le está negando Que Dios diga Este es uno De mis hijos Amados Y por eso Es importante Que entre más pequeño Está un niño Más pronto Nosotros Le estamos dando La gracia De reconciliarse Con Dios Porque en ese momento Cuando ese niño Se le borra Lo que nosotros Conocemos Como el pecado Original El pecado De la separación Que hubo Entre el hombre Y Dios Esa ruptura Con el bautismo Esa ruptura Se cierra Se cierra Hermanos ¿Alguna pregunta Hasta el momento? Como les decía Al principio Estos son temas Que son Más que todo De enseñanza Son temas Que no trae Tal vez Como estábamos Tocado A un mensaje Así espiritual Pero Bueno No sé si hay alguna pregunta Antes de que Yo termine Y si no Siempre recordarle Que Todo El honor Y la gloria Es para Dios Uno aquí habla Uno se prepara Y uno aquí habla Con lo que el Espíritu Santo Inspira ¿Alguien tiene una pregunta? Entonces ¿Qué pasa Cuando digamos Un niño bautizado En la iglesia Y cuando ya crece Cambia de idea De la obra En la iglesia ¿Verdad? Que se ve Como un juego Que se está dando Porque Se lo acaba de decir Una sola fe Un solo bautismo Un solo Señor Una sola fe Lo que pasa Es lo que Más o menos Decía al principio De que Nosotros No le somos Fieles al Señor Y Muchas veces Falta de De conocimiento De nuestra doctrina De educación Es que la persona Fácilmente Con cualquier Enseñanza Que otra persona Venga a la edad Fácilmente se va Y Y abandona La doctrina Santa Por eso es Que San Pablo Le dice a los Gálatas En Gálatas Capítulo 9 10 Le dice Lo siguiente Él le dice Si Dice Si alguno Viene a enseñarles Una doctrina Diferente A la que nosotros Le hemos enseñado Échenlo Sáquenlo Porque es un Anatema Y En Gálatas Capítulo 1 Versículo 8 Un capítulo Anterior Dice Aunque un ángel Del cielo Bajara A enseñarle Una doctrina Diferente A la que nosotros O sea Los apóstoles Le estamos enseñando No lo aceptan Pero ¿Por qué? Porque también En el libro De Apocalipsis Capítulo 12 Versículo 9 Nos habla Nos habla El demonio Viene Así como se pinta Y le dice Verónica No lo bautices Porque si lo bautizas Esto va a pasar ¿Qué es lo que usted Va a hacer? Si lo bautizo Y me desmarre Y el susto Lo primero que usted Va a hacer es Salir corriendo A buscar un cura A un sacerdote Bautícele a mi niño Entonces ¿Qué es lo que pasa? El diablo Busca Lo más humilde Y lo más bonito Para atacarnos A nosotros Vea ¿Cómo es que el diablo Los ataca? El diablo Los ataca Porque nosotros Le damos La vida Nosotros El diablo No nos controla Nosotros Le damos La vida Y le voy a dar Un ejemplo Si usted va Usted va Digamos A la tienda Y usted va A comprar Digamos Un tomate Usted va a comprar Tomates ¿Qué es lo primero Que usted hace Con un aguacate? ¿Qué es lo primero Que usted hace Si usted va a comprar Tomate Con aguacate? Lo agarro Lo reviso Veo el precio Y ya Entonces lo compro Perfecto Lo agarra Lo revisa Y lo ve Que está durito Que está bueno Se lo llevó El diablo ¿Qué es lo que hace? El diablo Va a venir a usted Como ejemplo Como ejemplo El diablo Viene a usted Y le empieza Le empieza a tocar Pero ¿Por dónde La toca el diablo? Por los pensamientos Que usted tiene Que dice Tengo problemas Con mi marido Con mi esposo María Mi marido Me está traicionando Está viniendo Tarde del trabajo El dinero El dinero Que antes traía Hoy las cuentas No están lo mismo O usted Comienza a decir No Que esa hermana Del grupo A mí no me cae bien Que esa es una bruja Que mire Cómo se viste Que usted Y entró Y vio a dos hermanos Platicando Eso me está criticando Porque cuando yo entré Se callaron Entonces el diablo Como ese tomate La empieza a tocar La empieza a tocar Y cuando haya Ese pedacito flojo En la debilidad Él comienza a meterse Y comienza El gusanito Por dentro Y eso es Lo que nos separa A nosotros De la iglesia Es el mismo demonio ¿Pero por qué? Porque nosotros Le damos oportunidad Nosotros sabemos Que tenemos Este espíritu Un espíritu fuerte Un espíritu de fortaleza Pero ¿Qué pasa? Entonces ahí Depende de nosotros Si hacemos ¿Verdad? Si seguimos Lo que el Señor Nos dijo Díganme Yo tengo unos amigos Que son de otra religión No eran Hablizadas Hablizadas Por inmersión Si han sido bautizados En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Si se acepta Porque nosotros Nosotros como Como laicos En caso de necesidad Nosotros podemos Podemos bautizar A la persona Sí, en emergencia Pero Casi siempre Los hermanos Protestantes Ellos no bautizan En el nombre del Padre Entonces siempre Dice que no es Válido Ya Solo en el nombre De Jesús Dice en ellos ¿Verdad? Pero Jesús Sí Sí No es No es Preguntas Solo Compartirles algo Por ejemplo Yo he asistido Me sigo asistiendo A iglesias Teorogéricas Y yo no siento Con ninguna diferencia Por ejemplo No veo que haya Producción Una Depende del Paso De la carne Que dedica La ceremonia Porque hay gente Que se dedica A la herida A la herida A la herida De satanás Que dedica Todo Y hay otros Que se dedican A enseñar Sobre el amor Entonces Por ejemplo Yo puedo permanecer Y me sigo muy bien Porque en esa iglesia Incluso he asistido A iglesia Una iglesia Y asistí a una iglesia De los Como es Sin entender nada Pero es increíble Cuando uno llega Porque si uno Y uno llega Con la disposición De encontrar Esa Por unión Y ese Encontro En el Yo creo Que no hay O está Y también El conocimiento Que se tenga Para poder Reconocer Lo que Está Hablando La persona Si no Podemos Reconocer Si la persona Está Hablando O No Entonces Con facilidad No se Da Pero Yo Siento Que Yo no No tengo Ninguno Que Llego Con Mi corazón Abierto A Y A 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 Vea No No Todas Las Religiones Son Iguales Como No Todas Las Biblias Son Iguales Cristo Le dejó Fundó Su Iglesia Sobre Un Hombre Sobre Pedro ¿Verdad? En Mate Perdón En el libro de San Juan Capítulo 20 Del 21 Al 23 El Señor Dice A mí se me ha dado toda potestad sobre el cielo y sobre la tierra y a todo lo que le perdonen los pecados le serán perdonados Al único que el Señor le dio ese poder de que podían seguir perdonando el pecado Es a los sacerdotes ¿Verdad? A los apóstoles Y los apóstoles Eh Eh Ha venido hasta los sacerdotes que nosotros Ah Tenemos Otro ejemplo Eh En el libro de Mateo capítulo 26 y versículo 26 Encontramos cuando el Señor está en la última cena Y el dice Este Mi cuerpo Está en la sangre Hágalo en memoria mía Y es el jueves santo cuando el Señor instituye la santa eucaristía E instituye el sacerdocio Ahora bien El único que puede hacer la transubstanciación Transubstanciación De 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 la materia De ese pan Al Al cuerpo de Cristo Es un sacerdote Porque tiene la autoridad A usted Por ejemplo La pueden invitar Un Viernes santo A una iglesia Evangélica Pero ellos tienen lo que ellos le llaman Oblación ¿En qué consiste la oblación? Que es algo simbólico ¿Qué le dan a usted? Un pedazo de galleta Y Coca-Cola O jugo Ese no es el cuerpo de Cristo Porque Jesús dice En San Juan capítulo 6 Versículo 35 Yo soy el pan caído del cielo ¿Verdad? Entonces Nosotros Tenemos Y creemos Que es la hostia consagrada Es el cuerpo de Cristo Y si nosotros Como dice San Pablo En la primera carta a los Corintios Capítulo 11 Versículos del 25 al 30 Si nosotros Comemos ese cuerpo Indignamente Nuestra propia Condenación Estamos obteniendo Por eso es que tenemos Que estar dignos De recibir ese cuerpo Entonces Y sabemos De que Si nosotros Queremos alcanzar El cielo también Tenemos que comer El cuerpo de Cristo Entonces En ninguna otra iglesia Usted Va a tener La bendición De recibir El verdadero Cuerpo de Cristo Más que la iglesia católica Las otras iglesias Y eso lo vamos a ver En la otra clase Es De que si la eucaristía Es simbólica O es real Porque para ellos Es un símbolo El bautismo Es un símbolo La confirmación Es un símbolo La confesión Es un símbolo La unción De los enfermos Es un símbolo Entonces para ellos Es simbólico Pero si nosotros Creemos En la palabra De Jesús Como nos dice En el libro De San Mateo Capítulo 12 Versículo 47 Ustedes van a ser Buscados Por mis palabras Por las palabras Y quien fue El que dijo Yo soy el Conbajado del cielo El Señor Quien fue el que dijo Hacer esto En memoria mía El Señor Quien fue el que dijo Este es mi cuerpo Este es mi sangre Es el Señor Entonces si nosotros Creemos en el Señor Estamos aquí Es la respuesta Que yo le daría ¿Verdad? A la que Él sirve Un Me imagino No se busca Porque ellos No le dan A mi mujer Para el estado Sí Pero ellos Ya Pero ellos No tienen la autorización No tienen la autorización Porque esa autorización Fue dada A los apóstoles ¿Verdad? Ahora ¿Cuándo fue que comenzaron Las iglesias evangélicas? En el año 1545 Con Martín Lutero Ahora ¿Por qué Martín ¿Por qué Martín Lutero Comenzó sus iglesias? Martín Lutero Era un sacerdote Agustino Alemán Él lo mandaron a Roma A él lo mandaron a Roma A hacer los estudios Sobre el libro De los romanos Entonces La biografía De Martín Lutero Dice Que él era un tipo Tan recto Y tan celoso De Dios Que uno de los problemas Más grandes Que él encontraba En su vida Era ofender a Dios Él no quería Ofender a Dios Cuando viva Roma Él Él Tenía Debido a la mentalidad Que él tenía Él tenía De acuerdo De acuerdo A los psiquiatras Que lo vieron a él Que son cuatro Que están en la biografía De él Dice que Martín Lutero Tenía dos opciones Una Era quitarse la vida Y morirse Y no seguir Ofendiendo a Dios O dos Encontrar un mecanismo Que él Le iba a servir En el cual Él ya no podía Ofender a Dios Por eso es Que él usa El texto De Romano Capítulo 10 Versículo 9 Donde dice Que si tú dices Con tu labio Que el Señor Que Jesús Es el Señor Y aceptas En tu corazón De que Él resucitó Serás salvo Él decía Una vez Ellos aceptan Que dicen Que ya son salvos Pueden pecar Mil veces Dos mil veces En el día Y siempre Van a ser salvos Usted habla con un evangélico Ellos son santos Ellos Ya lograron la salvación Y son santos ¿Qué pasó con Martín Lutero? Él encontró El libro de los romanos Capítulo 13 Versículo 28 Donde dice Que es justificado Por la fe Es la doctrina Que dice Que usted no necesita Hacer ninguna obra Sino que solamente Tener fe ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Conocerme Por las obras Que yo hago Juan 14 Yo tengo el mentido Que Martín Lutero Se revela Contra la Iglesia Católica Porque la Iglesia Católica En ese tiempo Vendía Los cielos La Iglesia Católica Siempre estuvo Para llegar A los cubiertos A los escabos ¿Verdad? Y se encargaban De recolectar El dinero Y luego se lo repartían Porque en la Iglesia Católica Ellos no pudieron Entonces La Iglesia Católica En ese tiempo Era prohibido Para los tres iglesias Tener acceso a la Biblia Y solo ellos Tenían ese control Cuando Martín Lutero Comienza a leer la Biblia De fe a mano Descubre Que allí No dice Que se debe De un lado Y así es Como sale Imposible Lo que usted Acrega Que lo dieron No sé cuántos Y que estuvo Mal Porque ahí se revela Contra la Iglesia Católica Y de ahí Onde vienen Las palabras Contestantes Solo voy a terminar Con esto Solo para Arreglar Una cosita Pequeñita Y esto Lo podemos Anular Tal vez Fuera De la clase Es Lo que usted Dice Cierto La Iglesia Católica Por muchos años Mantuvo La Biblia Como una cadena Amarrada Usted Iba a la Iglesia Pero no era Porque la Iglesia No quería Compartir la Biblia Para esa época No existía La imprenta Que es lo que pasaba Que en esa época Tener una Biblia Es como que ahora Usted tenga Un Tesla ¿Cómo se llama? Tesla Tesla Usted tenga un carro Tesla ahorita Claro ¿Por qué? Porque la Biblia Era escrita a mano Palabra por palabra Por los Los Que están Los monjes Los monjes Entonces Hacer una Biblia Se llevaban hasta Tres años Y la Iglesia Es la Biblia Y protectora De la verdad Entonces Nunca la Iglesia Daba permiso Que nadie Hiciera traducciones Porque no quería Que la verdad La cambiara Como la comenzaron A cambiar En el año 1545 Hasta ahí Voy a terminar Gracias hermanos Bueno hermana Yo les deseo Que vean los videos De Padre Luis Toro ¡Gracias! ¡Gracias!